El mortal coronavirus en China nació en Wuhan, se ha extendido por la tierra, proviene de un animal. Ha llegado a todo el mundo, Corea, España, Italia, Irán. Se cierran bares y tiendas, las calles desiertas están. El enemigo se infiltra en pulmones sin hablar, con gotas sin darnos cuenta, nos incrusta dentro el mal. En esta guerra del virus hay desenlace fatal, sanitarios y otros que lucha con riesgo y serenidad. Junto al cierre de fronteras la conexión es total. Países brindan su experiencia y curan la enfermedad. Nuestro miedo y nuestra histeria poco nos ayudarán. Se ha vencido en otras partes, muy pronto llega el final. Siendo esta peste muy mala, surge solidaridad. Eferma a pobres y ricos, trata a todos por igual. Vencerá esta horrible peste, el pueblo y su autoridad. Ha merecido la pena, la falta de libertad. ¡Gracias!